No hay ninguna duda que el gran reto de la medicina actual es encontrar cuanto antes una vacuna contra el COVID-19. En ello están trabajando ya muchos laboratorios, por ejemplo, Moderna en Massachusetts, en Estados Unidos, donde han comenzado las pruebas con voluntarios y ya aparecen los primeros efectos secundarios. Entre esos primeros voluntarios se han encontrado efectos secundarios como fiebre alta, mareos e incluso desmayos. La clave está en encontrar la dosis adecuada para que el cuerpo genere anticuerpos ante la COVID-19, pero sin tantos efectos secundarios. En ese estudio que está desarrollando el Laboratorio Moderna en Estados Unidos, de las 45 personas, solo 4 han manifestado efectos secundarios adversos de grado 3, es decir, graves o médicamente significativos. Ninguno de estos efectos secundarios que estamos comentando pondría en riesgo la vida del paciente. Además, hay otro estudio también en Moscú y los efectos secundarios de esa otra vacuna, que está también muy avanzada en su desarrollo, han sido dolor de cabeza y también aumento de temperatura. Tanto en el caso de los voluntarios de Moderna Terapeutics como de la Universidad Sechenov en Moscú, los efectos secundarios pasaron transcurridas las primeras 24 horas. Asegura a los investigadores que la vacuna cada vez está más cerca, pero la clave, como decimos, es encontrar la dosis correcta, ya que todos estos efectos secundarios se desarrollaron en voluntarios con dosis más altas. Gracias. Gracias. Gracias.